Piu-tala-la, piu-tala, 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 piu-tala Madre, la causa de tu envidia, yo nomás vivo mi vida Si se rifa, se la rifa, no la deja en la desidia Si se pone verga aquí en reino hace una paca Música destaca que retomen las calacas Pa' con balalacras no hay límite de acas Si regresa a casa dele gracias a la placa Tantos carnalitos lamentables se nos fueron No conocían miedo y ahora nos guían del cielo Y que por las buenas nomás no se entendieron Cuando jueguen con su suerte de hierro está lleno en el fierro The weekend all I know is get old Mix it up and get old Mix it up, mix it up Mix it up and get old The weekend all I know is get old Mix it up and get old Mix it up, mix it up Smoke some drinks up, sniff and get old Y yo pasé varias noches sin un platón de comida Me miran abajo un día seré yo el que los mira Eso no se olvida, se va a lograr más la vida Traigo a la familia en carro con puertas suicidas DJ Daddy, Frankie Frankie que ha lio el Paco Si entonces a los de Coracano, Blongola y el Maco Todavía sigo el sueño que tenía desde el chamaco Y hacerle un cantón bruto a cada uno de mis chavalos Otras pa' la jefe, chel y suelo para el jefe Cada que amanece, desgradece a Dios y rece El plan sigue en mente, nadie que me acompleje De favores son de Cora, nunca espero que regresen I sometimes get distressed until my girl gets too undressin' Impressive, aggressive, and always keeps me guessin' Lexi, sexy, know you be the baddest piece so match me Light up, baby, yeah, yeah The weekend all I know is get old Mix it up, gold Mix it up, mix it up Mix it up and get old The weekend all I know is get old Mix it up and get gold Mix it up, mix it up Smoke something, drink something, sniff, and get old, bitch Uh, Daddy Put a bitch at Flo de Gallia La Verde Yeah, I know it's been a minute, man Shit, I've been playing this shit for a minute Uh, hey man, special shout out to all my homies What up, Kelsey? D-Boy the Trek star, people for them What about you, though? Everybody Flo de Gallia, Amber Heads Got the blonde, J.L. Gorlin What up, J.J.? Fuckin' here, man, you already know You know my love's a real big pain Cause the nigga, man, Adam C We spurred from crisis, man Yo, we die This is gang, baby This is gang, baby This is gang, baby What about you, baby? What about you, baby ihre Why, 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 what's the similar path? Gracias.